Mi nombre es María Cristina Montes, me dicen Nércida. Conozco bien a Margajita porque me crié cerca de Margajita. Margajita duró más de 30 o 40 años que no tenía vida útil. Después que llegó Bajri, le hicieron un proceso, gracias a la tecnología de Bajri, que tenemos a Margajita otra vez. Margajita tiene su fauna muy bonita, una vegetación. Toda esa especie que había antes, en aquellos tiempos, que hace 30 años que no se veían, están otra vez ahí, como las aves que habían antes, carraos, pescongo, paticos, y de las matas que se usaban en aquellos tiempos, Margajita, como la campana, que hacían, yo tenía más de 30 años que no veía campanas en Margajita. Ya hay campanas, ya hubo días de esas que le dicen canangas, muchas especies que son de la playa, ya están viviendo otra vez, gracias a la tecnología de Bajri. Gracias. 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 Gracias.